¡Hola! Soy Jack Perkins, sean bienvenidos a Biografía. Cuando joven Enrique VIII era considerado atractivo, encantador y dotado de encantos naturales, sus súbditos lo adoraban. Sin embargo, a finales de su reinado se había convertido en un monstruo implacable, un rey que había mandado asesinar a dos de sus esposas, un monarca obeso y físicamente repulsivo, que se había convertido en el Enrique VIII que todos conocemos. Durante su reinado en el siglo XVI, este importante monarca sacó a Inglaterra de su pasado feudal, creando la Marina Británica, la base de su poderío durante varios siglos. Tan fuerte fue Enrique VIII que pudo reconstruir la veneración religiosa de un país, rompiendo con la autoridad papal para crear su propia religión. En este especial de dos horas de Biografía, damos un vistazo a la emocionante vida de Enrique VIII, rey de Inglaterra. Enrique VIII es el rey de Inglaterra que todos conocemos, un personaje colosal y llamativo que estuvo casado seis veces y llevó una vida escandalosa, cargada de violencia y drama, el rey supremo. De hecho, Enrique quizás no hubiese llegado al trono. Arturo, su hermano mayor, era el heredero, pero Arturo murió joven y de pronto Enrique se encontró en la línea al trono. Mi hermano Arthur está muerto. Arthur está muerto. Las palabras continuaron a golpear contra mi mente como ropa en una ventana. Los ojos gritos de mi padre parecían que se acerquen. Llegué a Wales. En lo tanto, parece que te he hecho rey. Hasta que él lo dijera, no había entendido la implicación completa. Arthur estaba muerto. Yo sería rey. Enrique se convirtió en rey a los 18 años y permaneció en el mismo por 38 años turbulentos. Hoy es recordado como un verdadero monarca inglés. Enrique VIII. Escándalos de un rey. Enrique VIII es famoso por sus ardides maritales, pero la importancia de su reinado en la historia de Inglaterra es incognensurable. Creó una nueva religión apartándose de la iglesia romana. Planificó su reinado en la unificación absoluta de su corona. El padre de Enrique fue el rey Enrique VII. Él y su esposa tuvieron cuatro hijos, quienes alcanzaron a vivir pasada su infancia. Ellos fueron Margarita, María, Arturo y Enrique. No existen crónicas fehacientes acerca de la infancia de Enrique y la relación con sus padres. Probablemente no tuvo mucho acercamiento con éste, ya que él era el segundo hijo. El importante era Arturo, heredero al trono y estaba en la línea directa para continuar con la dinastía Tudor. El siglo XV de la dinastía Tudor en Inglaterra fue un momento lleno de cambio cultural, político, y social, terreno fértil para la inspiración de Shakespeare, la batalla de la armada y la buena reina Béz. Encontrarse en la sucesión al trono era muy preciado en este momento, y Enrique VII se complacía en que fuera Arturo y no Enrique, su hijo mayor. Enrique vivió sus primeros años en el Palacio Elfam de Londres. Los infantes contaban con tutores quienes les enseñaban latín, francés, italiano, matemática, historia y poesía. Enrique recibió clases adicionales de teología y estudios sagrados, ya que se pensaba que estaba marcado para la iglesia. En estos tiempos, la corona contaba con ocho palacios. El rey y la reina se mudaban siempre. Los niños casi nunca convivían en un mismo palacio con sus padres. Elfam parece haber sido el lugar preferido para los niños. Como parte de su educación, tenían que aprender música y además practicar ejercicios físicos. Enrique comprobó ser bueno en todo. No se podía decir lo mismo de su hermano mayor. Su padre, Enrique VII, inició la era de los Tudor. Fue el primer rey moderno de los Tudor. Estableció orden y seguridad ganándose el apoyo de la pujante clase media. Su esposa fue Elizabeth de York, sobrina de Ricardo III e hija de Eduardo IV. Al casar Enrique VII con Elizabeth, protegía su trono y aseguraba que la sangre real de sus descendientes fuera más pura que la suya. Por ser el primer monarca Tudor, Enrique VII estaba determinado a establecer su dinastía firmemente en el trono de Inglaterra. Tuvo que hacer alianzas con las grandes potencias europeas, cazando a sus hijos e hijas con descendientes de personajes con poder político. Los pactos con las casas reales eran frecuentemente largos. Tomó 13 años arreglar el matrimonio entre Arturo, Tudor y Catalina de Aragón. Spain at that time was united for the first time in its history with the marriage of Ferdinand Aragón and Isabella of Castile. And they had daughters. And the youngest daughter who was not spoken for was Catalina, whose name later became anglicized to Catherine. And Henry decided that he wanted her as a bride for his son and heir Arthur Tudor, Prince of Wales. Fue el pequeño Enrique, y no su futuro esposo Arturo, quien fue a recibir a Catalina cuando llegó por primera vez a Inglaterra. Su barco salió de curso y llegó retrasado. Más tarde ella diría que había sido un mal presagio y debió haber interpretado la señal. Luego de su matrimonio Arturo y Catalina fueron enviados a Gales para adquirir experiencia en lo que era gobernar y responsabilidad. Pero a los pocos meses ambos cayeron enfermos con un virus. Catalina sobrevivió, pero Arturo murió, dejando la viuda en una tierra extraña. Enrique hasta ese momento había permanecido deliberadamente apartado de la luz pública, pero de pronto a los diez años le dijeron, tú ahora eres el heredero al trono de Inglaterra. I had entered the king's chamber as a second son. I left it as heir apparent and future king. No one would ever be candid or open with me again. That was the great change in my life. Suddenly Henry was the heir to the throne, and it must have seemed like all his dreams came true. And then there was Catherine the widow, and the idea that Henry was going to marry her, I think, was put forward by his father because he didn't want to lose the dowry, because they had already spent some of it. Now, the trouble was that this went against church law. You cannot marry your deceased brother's wife. It says so in one bit of the Bible. Enrique VII no quería volver a pagar la dote, pero tenía que asegurarse de que el matrimonio no podía ser refutado. El problema tuvo que ser referido a Roma, al papa. Después de meses y meses de espera, el pontífice escribió una dispensa, estableciendo que aun cuando Catalina era la viuda del hermano de Enrique, este y Catalina podrían casarse. En abril de 1509, el pago final de la dote estaba por entregarse. El embajador español salió a ver a Enrique VII con el mensaje de que el dinero sería entregado después del matrimonio. Pero a su arribo a Inglaterra, encontró al rey demasiado enfermo como para recibirlo. Enrique VII no vivió. Con la muerte de su padre, el joven Enrique debió asumir el poder. Había recibido una excelente educación. Le gustaba lo refinado y exhibirlo. Era generoso y bien parecido, pero a veces ruin y de temperamento difícil. Como sucesor al trono, se convirtió en un ídolo para su país. Así fue el parangón que subió al trono en 1509 y así fue la vida privada de un hombre que se convirtió en leyenda. El mito y la verdad de Enrique están entrelazados en la historia. Pero al asumir el poder, siendo joven, popular y lleno de energía, nadie podía predecir cómo los próximos 38 años podían cambiar toda la historia. Enrique solo tenía 18 años cuando murió su padre y no apareció nadie a refutar su puesto en el trono. Enrique contó con un reinado pacífico y con una casa real tranquila. Heredó de su padre, buenos consejeros y una tesorería con balance positivo que le prometía un reinado largo y prosperó. 2 2 2 2 3 4 que se han tomado a la responsabilidad que no había esperado, debe ser parte de eso. ¡Gracias! Enrique VIII no solo era para su público un joven y brillante monarca, era también una bocanada de aire fresco, sucediendo a un hombre que había sido visto injustamente como un avarro. Cuando Enrique descubrió su herencia, sencillamente no podía creer su buena suerte. Era joven, guapo, un rey y muy rico. Podía hacer lo que quisiera. Y he brought great color to our national life. He was the one who built palaces, who commissioned artists, who liked to be gorgeous in himself, whereas his father, Henry VII, was seen to look like a clerk in a velvet, dull gown. Henry really did know how to peacock it. And you have to admire a man with style. He spent it on what someone newly rich always spends their money on. First of all, for show. It was said that they spent all their time feasting, banqueting, cloth of gold, masks, dancing, all the chivalric, the tournaments, entertainments, and so on. But also he wanted to spruce up his life there. And by that, I mean, he had artists, he wanted to import artists, musicians. He was very, very interested in music. Enrique VIII construyó y acumuló más riquezas que ningún otro rey inglés. Su corte fue diseñada para deslumbrar e impresionar a visitantes y residentes por igual. Por la opulencia y poder de su nuevo rey, anhelaba que su corte fuera el más extravagante centro cultural de Europa. Con su mecenazgo, invitó a artistas, músicos y estudiosos europeos a venir y quedarse. Pero a pesar de sus esplendores y adquisiciones, Enrique también destruyó más que ningún otro rey. A pesar de estar deslumbrado con su herencia, no agradeció a los hombres que ayudaron a su padre a adquirir su fortuna. Enrique, queriendo ser contemplado como un mejor rey y más generoso que su padre, fraguó cargos de traición totalmente ficticios en contra de dos de los ancianos servidores de su padre. Los dos hombres fueron juzgados, sentenciados y brutalmente ejecutados. Era una señal de las cosas que sucederían. Estos fueron los primeros de cientos de años, de asesinatos ocurridos durante el reinado de Enrique. Al hacerse mayor, las ejecuciones se volvieron más y más frecuentes, aunque las señales de brutalidad fueron obvias desde el comienzo. Despiadado y sin escrúpulos, fueron las características de la personalidad de Enrique VIII. Sin embargo, en 1509, la atmósfera de luna de miel y de despilfarro de dinero reinaba en el ambiente. Luego de la boda, Enrique y Catalina fueron coronados en la abadía de Westminster. La coronación fue magnífica, no solo por la alegría con que Inglaterra saludaba a sus sucesores, sino también por el afecto que el rey y la reina se demostraban. Enrique y Catalina fueron muy felices, pero luego de dos años sufrieron una gran pena. Su hijo Enrique, nacido en 1511, murió a los dos meses de su nacimiento. De pronto, su felicidad se evaporó y su relación nunca fue igual. Enrique, nacido en 1511, murió a los dos meses de su nacimiento. Catalina y Enrique continuaban en la espera de poder tener un hijo sano. Pero Catalina se volvió cada vez más religiosa y Enrique trató de distraerse, incrementando los espectáculos en la corte. Era un esposo extremadamente leal, aun cuando las jóvenes atractivas de Alcurnia siempre eran bienvenidas en las fiestas y banquetes. Enrique, encarceló la alegría a los dos años de amor. Enrique vivió en unos tiempos muy emocionantes, una época de grandes personalidades y poderosos reyes. Estaba Carlos V de España, que gobernaba la mitad de Europa, y también Francisco I, rey de Francia, parecido a Enrique en varias formas. Estos personajes dominantes eran rivales, y Enrique estaba desesperado por recobrar la reputación de Inglaterra y formar parte del juego. El pueblo de Francia de haber sido expulsada de Francia. Los reyes medievales de Inglaterra habían alegado ser reyes de Francia y por 100 años, hasta mediados del siglo XV, aproximadamente una generación más o menos antes que Enrique, los ingleses habían contado con grandes territorios en Francia. Por ende, fue natural la inclinación de Enrique de tratar de rescatar sus antiguas pertenencias. Y, claramente, hay una enorme énfasis en el display, una enorme énfasis en reaccionar la majestad, que es el hecho de que el rey no es simplemente el más poderoso de los nobles, se establece justo encima de los nobles. Sexo y bebés, particularmente masculinos, pasaron a dominar todos los pensamientos de Enrique. Siendo un nuevo rey y esposo, el campo de batalla, y no la cama, era el territorio que Enrique necesitaba conquistar. Enrique se encontraba desesperado por rescatar sus antiguos territorios europeos. Y aunque su primera intervención en un conflicto europeo, la expedición inglesa a España en 1512, fue lamentablemente infructuosa. Pronto fue olvidada, gracias a la derrota de los escoceses en Flodden, la huida de los franceses en la batalla de los Spurs, y la captura de Tournai y Touron. Aunque estas dolores militares no significaron mucho estratégicamente, le dieron a Enrique inmensa satisfacción personal. Enrique VIII es el rey de Inglaterra que todos conocemos, un personaje colosal y llamativo que estuvo casado seis veces y llevó una vida escandalosa, cargada de violencia y drama. El rey supremo. De hecho, Enrique quizás no hubiese llegado al trono. Arturo, su hermano mayor, era el heredero, pero Arturo murió joven y de pronto Enrique se encontró en la línea al trono. En los primeros años, las cosas fueron muy bien. Él jugó en la guerra con Francia y supongo que ganó. Era un ganador de ganar, realmente. Él ocupó Tournai, que es un porto en la frontera de Francia. Él quemó otra ciudad francesa en la tierra, lo que realmente envió un mensaje muy claro. Inglaterra, por ser isla, era dependiente de su flota naval, tanto para el comercio como para la defensa y seguridad. Enrique VIII recibe frecuentemente el crédito de ser fundador de la Fuerza Naval Inglesa, pero su mérito real fue transformarla en la potente fuerza de guerra en que se convirtió. Freno de muchos posibles invasores. Lanzó el primer barco de guerra, el Merrill Rose, originalmente construido en 1509, y luego remodelado siendo el primero en cargar armas de fuego. En 1520, la reputación internacional de Enrique era óptima, y sus dos grandes contemporáneos, Francisco I de Francia y Carlos V de España, competían por su apoyo. Después de declararse la paz entre Inglaterra y Francia, Enrique y Francisco acordaron una gran reunión en Valdoré en 1520. Como cualquier cumbre moderna entre los jefes de Estado, el motivo principal del encuentro, que luego se conoció como el terreno de vestituras de oro, fue el despliegue de riqueza y poder entre ellos mismos. Enrique y Catalina de Aragón salieron de Dove a Calai, al mando de una flota de 27 naves. Su séquito contaba más de 5.000 personas y 3.000 caballos. Se construyó un palacio temporal en Valdoré, y la cumbre duró 17 días. El encuentro fue considerado un éxito. Sin embargo, pocas semanas después, Enrique se encontró secretamente con Carlos de España para discutir un tratado. Al poco tiempo, Inglaterra y Francia se encontraban nuevamente en guerra. En 1521, Enrique obtuvo una gran distinción de otro orden, la cual también le dio gran satisfacción, pero luego habría de lamentar. Cuando Enrique llegó al trono, lo hizo como católico. En el continente, la iglesia estaba siendo atacada, y se hablaba de reformas. En 1517, Martín Lutero escribió varios argumentos en contra de la corrupción en la iglesia, difundiendo sus ideas a través de Europa y provocando un fiero debate teológico. Posiblemente apoyado por su cardenal Thomas Bosley, Enrique escribió un libro llamado Defensa de los Siete Sacramentos, defendiendo al Papa y respondiendo a algunas de las críticas de Lutero. El libro contenía testimonios que Enrique más tarde desearía no haber escrito, particularmente su insistencia en la permanencia del matrimonio y la necesidad del poder papal. El entusiasmo del Papa por el libro fue mayor a lo esperado por Enrique, valiéndole el título de defensor de la fe, título igual al que el Papa otorgaba a sus rivales en Europa. Enrique estaba fascinado. So, really, ten years into his reign, he's achieving most things he wants. I mean, he is being noticed. He is the first English king for 150 years, who really people on the continent have to take notice of. And he is also an intellectual in politics, which again is something which England isn't really used to. Internacionalmente y militarmente, la estrella de Enrique siguió brillando, pero su matrimonio era otro asunto, ya que todavía seguía sin un hijo varón y heredero. Catalina hizo todos los esfuerzos posibles, pero resultaron infructuosos. Todos sus hijos murieron. Para este momento, aun cuando Enrique seguía siendo un marido fiel, se encontraba desconsolado con la idea de no poder tener descendencia. Pero esto empezó a tener relaciones con María Bolena, la hermana de Ana, y con Bessie Blombe, dama de la reina. Para 1516, Catalina estaba embarazada por sexta vez, y en febrero, luego de una breve labor de parto, dio a luz una niña, María. A pesar de la felicidad de Catalina y Enrique con María, no pudieron tener otros hijos, ya que Catalina estaba desgastada por sus frecuentes embarazos. Mientras tanto, Enrique y Bessie Blombe continuaron sus relaciones, lo cual resultó en el nacimiento de un hijo sano, a quien ella nombró Enrique Fitz Roy, apellido tradicional que se le daba al hijo bastardo de un rey. Su relación con Catalina continuó deteriorándose. Enrique comenzó a frustrarse, y desencantarse cada vez más de su matrimonio con Catalina. Por 18 años había permanecido como un devoto y comparativamente fiel esposo, pero tenía la necesidad de tener un hijo legítimo y heredero. Este fue, y no otro, el motivo que tentó a Enrique a la infidelidad con Ana Bolena. Para 1525, el tema de la sucesión empezó a preocupar seriamente a Enrique. En una ceremonia formal en Hampton Court Palace, Enrique públicamente reconoció la paternidad de su hijo e ilegítimo Enrique Fitz Roy, nacido seis años atrás. But I did have a son, Bessy's son, Throve. I had a living son. I could not confer legitimacy on him, but I could confer titles upon him, make him noble, educate and prepare him for the throne. I would bring the boy to court. Enrique confirió a Enrique Fitz Roy el título de duque de Richmond. Como en toda ceremonia pública, era necesario que la reina estuviera al lado de su esposo. Debe haber sido una prueba terrible para Catalina. El tener que presenciar a su esposo, conferir un título al hijo de su amante, hijo que ella no le había podido dar. Luego, entre la multitud, divisó a Ana Bolena. Fue un día dramático. En el siglo XVI, era imposible conseguir un divorcio. La iglesia simplemente no lo permitía, aun si eras el rey Enrique VIII. He has to look for an annulment. He canít look for a divorce. And that means he has to find some defect in the marriage in the first place. And the main area for a defect would be the fact that he'd married his brother's widow. And that, by Old Testament ruling, was not allowed. Los historiadores piensan que Ana Bolena nació en 1502. Siendo aún una niña, Ana fue enviada a Francia para su educación, donde recibió instrucción apropiada para una dama de sociedad de su época. La ansiedad de Enrique por la sucesión, sumada a la atracción que sentía por Ana, se combinaron en persuadirlo a juzgar críticamente su matrimonio. Enrique creía que éste estaba maldito. No era que Enrique y Catalina no tuvieran hijos, pero una hija servía de muy poco en un país en el que las mujeres gobernantes no eran admitidas. Dios conoció sus necesidades y, sin embargo, le negó a un hijo. Esto, pensaba Enrique, solo podía ser causa de su matrimonio incestuoso. A Bosley, el leal consejero, le dio instrucciones de concederle la anulación. Thomas Wolsey was the most powerful minister Henry ever had and possibly the closest minister Henry ever had to himself as well. And a mark of that is the way that Henry loaded honours on him. Cronach Wolsey was very pleased to get them, but it was Henry's initiative that he was made a cardinal, he became Archbishop of York, he was made Lord Chancellor, and uniquely, supposedly, Lord Chancellor for life. It didn't turn out that way, but Henry gave him a life patent, which was extremely unusual. So this concentration of power meant that Wolsey was supreme in the church and the state at the same time. And once Wolsey had fallen from power, it's interesting that Henry never allowed that to happen again. El cardinal Wolsey era un hombre ambicioso, quien aspiraba a ser el próximo papa. Como Catalina de Aragón era la tía del emperador Carlos V, quien tenía a Italia bajo su control, Osley trató de persuadir a Enrique de no divorciarse de Catalina. Sin embargo, Enrique había tomado la decisión de hacer las cosas a su manera y no era capaz de escuchar argumentos, pensando que lo que él quería, debía hacer. I am a cautious man, seldom making any decision without much deliberation. Yet I knew beyond doubt that I loved Anne Boleyn, that I must possess her, that I would die else. Cuando Enrique conoció a Anne, ella se encontraba comprometida con Enrique Percy. Por instrucciones de Enrique VIII, Wolsey fue el encargado de romper el compromiso y a Percy se le mandó a regresar a su hogar. Percy estaba furioso y le juró enemistad. Una semana más tarde, Enrique VIII le hizo una proposición a Anne. Enrique frecuentemente quería lo que no podía tener y a Anne lo empujó a volverse obsesionado y apasionado por ella, convenciéndose de la necesidad de anular su matrimonio con Catalina. Así empezó la sórdida y larga historia por terminar con su matrimonio. Historia que habría de consumir al rey, cardenal, corte y al país. Este fue la chispa que detonó la pólvora originando el inicio de la reforma de la iglesia en Inglaterra y su final rompimiento con Roma. El papa mandó instrucciones de no hacer nada y de demorar el juicio tanto como se pudiera. Estando consciente que Catalina era la tía del emperador y no queriendo poner en peligro su propia libertad al dársela a Enrique, juzgó por su tiempo. A los ojos de Enrique fue Wolsey quien había fallado. La muerte de Wolsey aclaró las cosas para Enrique. Un clérigo llamado Thomas Cranmer, quien luego sería nombrado arzobispo de Canterbury, le dijo al rey que podía solicitar las opiniones de las universidades de Europa sobre la posibilidad de anular su matrimonio él mismo. El consenso general fue que sí podía obviar la opinión del papa. Muchas de estas opiniones eran de reformistas no católicos tradicionales, pero para Enrique representaba la única alternativa. Al inicio de su relación amorosa, Ana Bolena se mantenía discreta, ya que de otra forma hubiese sido perjudicial para su reputación. La reina Catalina era muy popular entre su gente. Para 1530, Ana era abiertamente honrada por la corte. Catalina, aún estando presente en la corte, era ignorada por Enrique. Esta fricción entre ambas causó muchos incidentes desagradables. En 1531, se le ordenó a Catalina retirarse de la corte y se nombró a Ana reina suprema. Habiendo fallado en obtener el divorcio de Roma, Enrique decidió aumentar la presión, convocó al parlamento para usar su fuerza anticlerical contra el papa. Entre 1532 y 1534, una serie de medidas culminaron con la reforma en Inglaterra, la ruptura con Roma y la subsecuente disolución de los monasterios. El asunto del divorcio de Catalina de Aragón con el gran rey había durado seis años. Para 1532, la meta de Enrique parecía más distante que nunca. El desacuerdo era enloquecedor y no se le veía salida. Al inicio del divorcio de Enrique con Catalina, Bosley era su consejero. Cuando Bosley perdió la gracia ante los ojos del rey, fue reemplazado por Thomas Moore, tutor de utopía, hombre de todas las estaciones. Siendo un ser cabalmente íntegro, al comienzo no aceptó el cargo. Pero Enrique estaba determinado y Moore finalmente accedió con la única condición de que Enrique nunca lo haría actuar en contra de sus creencias religiosas. Enrique prometió a Moore que su divorcio sería manejado por hombres a quienes este impedimento no molestara. Por lo demás, Moore endiozaba a Enrique, sentimiento que le costó la vida. El desacuerdo de la torre y no había nada más de lo que le costó la vida. Y no había nada más de lo que le costó Thomas Moore es, um, una de los intelectuales que Henry liked a tener alrededor de él. Um, he was a distinguiría, un distinguiría, un distinguiría, un distinguiría de la religión, and he collaborated with Henry in the religious writings that defended traditional views in the 1520s. Moore replaced Woolsey as the chancellor, as the head of the king's legal services, and was very influential in the years immediately before the break from Rome. A pesar de que Enrique consiguió un excelente consejero, todavía debía encontrar a alguien para reemplazar a Bosley sobre el asunto que era el centro de su vida, su matrimonio. En 1531, Thomas Cromwell, quien anteriormente trabajara para Bosley, fue jurado consejero real y para 1532 se convirtió en el ministro principal de Enrique. Cromwell era un astuto y ambicioso político. Reconoció a Moore con displicencia. Estando consciente de la impaciencia de Enrique, Cromwell sugirió varias nuevas leyes contra el poder y el rol de la iglesia. El contraste con Thomas Woolsey es Thomas Cromwell, el supremo burocrat. Certainly, again, a very wily and extremely ruthless politician, but a man who really did set down to see how, if you changed the whole relationship of church and state, if you nationalised the assets of the church, how could you actually create a form of government that could manage the enormous changes that were involved. La actuación de Cromwell en el Parlamento llevó al rompimiento con Roma y a la Reforma. Estas nuevas leyes fueron los grandes acontecimientos en 1530. Esencialmente, se impidió que Catalina y el clero apelaran al Papa en contra de esta nueva ley. Se estableció el principio que indicaba que la clave del poder estaba en manos del rey. Enrique VIII era ahora jefe de Estado y de la Iglesia. Posteriormente, ocurriría la Reforma. La Reformation La Reformation es un granito de la Iglesia porque la Iglesia se encumas a lot de diferentes movimientos y así. La Iglesia se empezó en la Iglesia que la Iglesia necesitaba reformar en la Iglesia. La Iglesia era muy corrupto. La Iglesia no importaba por los privilegios de la Iglesia. La Iglesia era muy alta anti-clerica y la Iglesia. Es lo que Henry fue able de agarrar. Cuando decidió despegarse de Roma, fue able de usar el Parlamento para atacar los privilegios clericales y la Iglesia rota. No se importaron si se casó a Anne o no, o a Catherine, o eso, pero fue able de usar esto como la red con la que demolió los tiempos a Roma. Inicialmente, los arzobispos resistieron. El rey les cuestionó si el juramento de lealtad y alianza para el Papa estaba por encima de su lealtad para con su rey. Enrique impuso que su primera alianza era para con él. No teniendo otra alternativa, los clérigos asintieron con displicencia. El impacto sobre Tomás Moore fue inmediato. Renunció como consejero al día siguiente. Moore encontró sus diferencias con el rey muy grandes en cuanto a su divorcio y su política sobre la Iglesia con las constantes restricciones del rey hacia el clero. Moore no tuvo más alternativa que renunciar. La relación de Enrique con Moore fue una tragedia. Moore contradecía al rey y el profundo afecto de Enrique se tornó en odio tal como actuaba Enrique con sus enemigos o con quienes estuviera en desacuerdo con él públicamente. Moore fue llevado a juicio y encontrado culpable de traición. He said that Henry was wrong to annul his marriage to Catherine of Aragon. Second, he said that Henry was not simply wrong but sinful to break with the Pope. He was actually breaking the unity of the whole church. And Moore never went away from those two statements. And because of that he had to die. Pasaron seis años dilucidando el tema del divorcio y aun cuando lo manejaba el más astuto político conocido en Inglaterra no fue suficiente. Tenía que ocurrir una conmoción y eso fue lo que Enrique y Ana Bolena hicieron. Actually her timing of when to give herself to Henry was a masterpiece. And it still shows that she was in control of her emotions. She never had really fallen madly in love with him. I think that she saw that things were already starting to really go bad. And Henry was likely to just say well I'm tired of this struggle and I'm tired of you too and you know go back to Hever. So she decided that the time had come to give herself to him and go to bed with him. And she did and she got pregnant and so Henry had to hurry up and marry her. The friar warned me a king who is besotted with his own Jezebel a woman who is bringing about his ruin and that of the church I say unto you as Elijah said unto Ahab the dogs shall lick your blood. He expected me to stamp out guiltily but I continue to sit calmly in the royal box. Afortunadamente para Enrique el arzobispo murió dejando vacante el cargo de jefe de la iglesia inglesa. En 1532 Enrique nombró a Thomas Cranmer arzobispo de Canterbury sancionado sorpresivamente por el papa. It was a complete surprise to Cranmer great embarrassment for Cranmer actually because he'd just got married and for a priest to get married in the 16th century was an act of revolution. You couldn't do it but you could if you were an evangelical if you'd ceased to be a traditionalist Catholic. And in 1533 Cranmer declared Henry's marriage to Catherine of Aragon null and void. This time the act of supremacy had been passed and the king had declared himself head of the church of England. The pope's authority was to no longer be recognized in England and the king himself was to be head of the English church and control it and as such the annulment went through. Cranmer fue un gran defensor del cambio evangélico aun cuando una generación antes hubiera sido increíble pensar en la posibilidad de no ser católico. Enrique se encontró así siguiendo el mismo camino que otros príncipes europeos. Su posición continuó reforzándose con varios actos en el parlamento. Fue nombrado jefe supremo de la iglesia y el acta de sucesión finalmente declaró ilegítima a María su hija con Catalina de Aragón. Los únicos herederos legales serían los hijos de Ana y Enrique. Finalmente el rey era ahora papa en Inglaterra. Con su rompimiento con Roma la disolución con los monasterios era ahora clara. El proceso duró cuatro años y cambiaría por siempre la vida en Inglaterra. Sin embargo en el futuro cercano Enrique esperaba confiado el nacimiento de su hijo y heredero con su nueva reina Ana Bolena. Después de los siete años de conflicto de la ruptura con Roma y el nombramiento de Kramer Ana Bolena se convirtió en la esposa de Enrique y fue coronada reina. Solo había que esperar el nacimiento de su hijo confidencialmente esperando que fuera un varón y su triunfo estaría completo. en el nacimiento de su hijo de su hijo Once an heir was safely born, and Parliament had sworn fealty to him as Prince of Wales, the country would smile upon Anne and our son, and abandon Mary. Supposedly this was going to be the son that he had longed for, and everybody assured him there was going to be a son, and the astrologers and everything. So when in September Elizabeth was born, it just was a shock to everybody. All the proclamations had already been readied with the word Prince, and then they had to quickly add two S's at the end of the word. A pesar de todo lo sucedido, Catalina de Aragón se mantuvo firme. Se negó a abandonar el título de reina o a adoptar el título de princesa viuda de Gales, el cual le había sido otorgado oficialmente por ser la viuda de Arturo, pero nunca haber sido la esposa de Enrique. La crueldad de Enrique con Catalina fue despiadada. Nunca le permitió asistir a la corte y fue desterrada y obligada a vivir en reclusión en casas húmedas e insalobres. Le prohibió ver a su hija María. Fue esta separación la que hizo que ambas se enfermasen, hasta el punto que Catalina escribió a Enrique implorando clemencia, pero él se la negó. A pesar de las predicciones, el primer hijo de Ana, nacido en 1533, fue una niña y no el tan esperado varón. Nadie podía imaginar la idea de una reina, por lo que para Enrique la solución a la crisis de sucesión estaba lejos de lograrse, además de que encontraba a Ana cada vez más irritable e imperfecta, y decidió que no era una verdadera mujer de la realeza. Ana estaba consciente de la falta de interés de Enrique y utilizó continuos embarazos como una forma de llamar su atención. No obstante, esto solo funcionó por un tiempo. María Pacheco, she didn't age gracefully. She was a very enchanting, younger woman in the French court, but by the time she had gone through everything she had with Henry and the pregnancies and all her problems with the court and her own family, she had become a bit of a shrew. And her good nature was gone, her wit, her vivacity. And she wanted the attention that she had lost from Henry, and she was a great flirt herself. A pesar de haber luchado siete años para desposarse con Ana, Enrique se preguntaba si la decisión tomada había sido la correcta y comenzó a buscar de nuevo. Había conocido y le tenía cariño a Jane Seymour, una de las damas de Catalina. Su carácter era tranquilo y demostraba buen comportamiento. Era alguien que posiblemente podría entenderlo. En realidad, habló con sus abogados y consejeros para deshacerse de Ana, quienes le dijeron que era posible. Pero le recordaron que Catalina todavía estaba esperando de lejos. Permaneció con Ana, pero su atracción hacia Jane era cada vez mayor. A finales del otoño de 1535, Enrique se encontraba rodeado de mujeres que entablaban demandas en su contra, por lo que fue una época poco agradable para él. Su ex esposa Catalina, a quien él había desterrado, se hallaba enferma y le escribía diciéndole que lo amaba. Él ya no amaba a su esposa Ana. Sin embargo, nada pudo hacer al respecto. Se encontraba atrapado y allí estaba Jane. Ella era un imposible, aunque no podía sacarla de su mente. No obstante, en enero de 1536, todo cambiaría. Catalina murió tres semanas después de haber cumplido 50 años y fue enterrada en Petterbury, con el ceremonial digno de la viuda del príncipe de Gales. Enrique no asistió al funeral, sin embargo, ordenó guardar un día de duelo a la corte a vestirlo. El hombre decidió celebrar y tener este muro, y había candlas, y luces, y flechas, y así, y supuestamente Henry no estaba muy contento. Él estaba apagado por eso, porque dijo que no tenía un buen gusto. Todo está perdido, dijo él. El príncipe está muerto. En aquel triste día, Enrique había participado en un torneo preparado semanas antes de la muerte de Catalina. Él había decidido participar en el evento, aunque quizás por respeto a la memoria de Catalina, el torneo debía haber sido pospuesto. Esta sería la última vez que Enrique competiría, y con la infortunada noticia del aborto, juró que nunca más volvería a dormir con Ana. He had an accident in this tournament. He was unhorsed, and his horse fell on him, and actually was unconscious for two hours. He thought he was dead. Ana culpó al trauma originado por la caída de Enrique como causal del aborto. Ella pensaba que él estaba muerto. Sin embargo, sus lágrimas y súplicas de compasión no fueron suficientes. Enrique había tomado una decisión. Él quería deshacerse de ella. Enrique había muchas personas que esperaban, la caída de Ana. No obstante, la unión de Thomas Cromwell al grupo fue fatal para ella. Con el apoyo de Cromwell, Enrique se había convencido de que tanto Ana como su matrimonio estaban embrujados, por lo que decidió hacer borrón y cuenta nueva y empezar con otra esposa. Cromwell tramó una conspiración. Ana fue acusada de mantener relaciones sexuales con cinco hombres y para asegurarse de enloquecer al rey, planeó su trama tan detestable y desagradable como pudo, incluyendo una acusación de adulterio de la reina con su propio hermano. Bajo amenaza de tortura, uno de los hombres confesó, lo cual fue suficiente para condenarlos a todos. Ana fue arrestada y encarcelada en la Torre de Londres y obligada a presenciar la ejecución de aquellos cinco hombres. Poco antes de su ejecución, Ana tenía la esperanza de una postergación de la misma, o al menos de un poco de compasión. Ella fue persuadida de que si firmaba un documento aceptando la disolución de su matrimonio y negara cualquier reclamo que tuviera Elizabeth con respecto al trono, ella podría ser desterrada en lugar de ser asesinada. Ana firmó e igualmente fue ejecutada. El mismo trato que dio Enrique a Catalina lo dispensó a Ana y a su hija. Elizabeth fue despojada de su título, declarada bastarda y desterrada al igual que lo había sido su media hermana María. Ana murió ejecutada más como una plebeya que como una reina. Ana murió ejecutada. Ana murió ejecutada. Aunque el rey estuvo de acuerdo con un verdugo francés que utilizaba la espada supuestamente una forma más humana de morir este no disponía de un féretro Al final las damas de la corte encontraron una caja de flechas vacía en los aposentos reales pero muy corta para una persona de estatura normal sin embargo se podía utilizar para un decapitado colocando la cabeza al lado del cuerpo Ciertamente Enrique logró borrar el pasado ya que en su mente era un hombre libre y sin herederos legítimos Diez días después de la ejecución de Ana Bolena contrajo matrimonio con su tercera esposa Jen Seymour Enrique actuaba como si nunca hubiese estado casado y a sólo diez días de la muerte de Ana Bolena se desposó con Jen Seymour Esta vez Enrique realmente creía que iba a tener un hijo varón como heredero Aunque fue un matrimonio rápido Jane nunca fue coronada reina quizá porque Enrique quería estar seguro de lograr un resultado exitoso de esta nueva unión Para él era prioritario tener un heredero legítimo ya que su único hijo ilegítimo Enrique Fitzroy, duque de Richmond de 17 años murió súbitamente Jane came to my bed a virgin both in body and mind as neither of my other wives had done I came to her as a bachelor for I'd never truly been married before All was as it was meant to be and so seldom is A pale little creature who was one of the maids of honour of the two previous queens a girl around the court really and she was very pious, very protestant and she did actually deliver him the son he craved but it cost her her life she died in childbirth Henry loved Jane because she did what he wanted she didn't challenge him and also of course crucially she gave him a son a son Edward tragically she died in childbirth or soon after childbirth perhaps fortunately for her in one sense because it meant that Henry had no chance to get tired of her En los primeros meses de 1537 se confirmaron los rumores del embarazo de Jane y en octubre del mismo año el número 29 del reinado de Enrique nació el príncipe Eduardo un varón y heredero de legitimidad incuestionable el bebé fue bautizado con el nombre de Eduardo pocos días después de su nacimiento Jane había animado a Enrique para que viera a sus hijas y así las princesas María y Elizabeth tomaron parte de la suntuosa ceremonia fue una ocasión muy feliz pero la tragedia no estaba lejos para Jane ya que no se había recuperado de lo que había sido un trabajo prolongado de parto se cree que fue una cesárea murió cuatro semanas después del nacimiento de Eduardo I awoke in the king's chamber at Windsor Castle then it rushed in on me like a maddened dog fastening its teeth in me Jane was dead I was savaged by its fangs bloody and defeated su cuerpo fue colocado en la tumba que Enrique ya había preparado para él en Windsor después de la muerte de Jane Seymour Enrique permaneció sin esposa por más de dos años sin embargo difícilmente pasó un mes antes que discretamente surgieran preguntas tanto en la corte francesa como en la imperial acerca de un posible reemplazo estos primeros rumores pudieron haber sido iniciados por el tan ocupado primer ministro Thomas Cromwell sin conocimiento del rey Henry mourned Jane Seymour sincerely although that didn't prevent his counsellors from suggesting future brides even before she was buried for the next two years he scoured the courts of Europe looking for a fourth wife during that time whilst mourning Jane with no female influence in his life he put on a lot of weight he became the figure that we know so well from portraits from this date to the latter part of the reign he became corpulent by 1540 he was 54 inches around the girth Desde la ruptura con Roma Inglaterra había quedado peligrosamente aislada en Europa y la posibilidad de aprovechar la disponibilidad del rey para aliarse con una potencia occidental según su consejero Cromwell era una muy buena oportunidad que no debía dejar pasar Visto desde fuera parecía muy claro que el próximo matrimonio de Enrique no sería una unión por amor con una dama de su propia corte sino una relación diplomáticamente conveniente en la cual las consideraciones políticas iban a ser tan importantes como su propia apreciación por la belleza femenina A finales de 1538 una alianza con Cleves en Alemania salvaría a Inglaterra de su aislamiento convenientemente el duque del principado tenía dos hermanas solteras Holtzbein el artista de la corte fue enviado a realizar una pintura de ambas hermanas Ana y Amelia y así surge el interés de Enrique por Ana de Cleves Holbein enrique no soportaba su presencia pero a pesar de su repulsión el matrimonio se llevó a cabo y en enero de 1540 Enrique ya deseaba quedar libre nuevamente Ana had not had the kind of upbringing his previous wives had had she'd been brought up very strictly she wasn't interested in clothes she couldn't sing she couldn't dance or make music she couldn't do things like playing cards all of these things the king was used to he liked accomplished women and the other problem with poor Ana was she smelt he found her so repellent he couldn't even get an erection and he used to go to bed with her and kiss her good night and then the next morning the ladies would come and say to her so madam how was it last night and she'd say because of course she was a virgin and she didn't know any different she'd say oh very well the king kisses me good night and in the morning he says good morning sweetheart and the ladies were in despair one of them said to her madam we must have more than this if England is to get a prince and she couldn't do it Henry couldn't do it so they never did it únicamente para la alianza con Alemania Ana representaba un inconveniente y en el plano personal el matrimonio para Enrique era una simple apariencia pues el mismo nunca llegó a consumarse y ya en ese momento Catalina Howard había llegado a su vivida the Cleves marriage lasted from January till July technically speaking although it wasn't really a marriage at all and by that time another lady had come on the scene I strongly suspect actually that Henry had seen her before Anne of Cleves arrived and had already thought that she was an extremely desirable wife but of course it was too late by then para el verano de 1540 existía una esposa potencial para Enrique y tan pronto como el matrimonio con Ana de Cleves fue anulado apareció en escena Catalina Howard aparte de continuar con su política de coleccionar esposas Enrique también continuó su política de acumular más riquezas los cuatro años transcurridos entre 1536 y 1540 fueron un periodo de gran actividad para Enrique tanto en el plano profesional como en el personal se había casado cuatro veces y para el verano de 1540 estaba a punto de contraer matrimonio con su quinta esposa Catalina Howard en el plano profesional requería incrementar sus ingresos y consolidar la ruptura con Roma por lo tanto con la ayuda de Thomas Cranwell se apoderó de los edificios y los bienes de más de 800 monasterios casas religiosas y conventos que luego fueron alquilados o vendidos a nuevos seglares esta vez el alquiler debía ser pagado al estado y no a la iglesia esta fue una jugada muy lucrativa con la que logró acumular una enorme fortuna siendo la mayor revuelta social conocida como la disolución de los monasterios I was certainly richer from the plunder and seizure of the monastic property and their shrines abbey plate and jewels now adorned my palaces I was buying the loyalty and support of the gentleman to whom I sold or leased the abbey lands preventing a return to the papal fold there was nothing like property and money to sway a man's political leanings the dissolution of the monasteries is very puzzling to understand why they were dissolved and frankly I don't think there is a simple answer Cromwell probably wanted to get rid of them because he was an evangelical and didn't like the principle of monasteries but the king wanted to get rid of them because he wanted the cash and he wanted the lands durante 300 años los reyes de Inglaterra se habían quejado de que la iglesia tuviera grandes terrenos de que era codiciosa y corrupta Enrique tenía nuevos poderes para abordar ese viejo problema y en 1536 el parlamento aprobó una nueva ley que establecía disolver inicialmente los monasterios más pequeños en resumen eliminarlos del todo Enrique inició una serie de investigaciones en cuanto a cómo funcionaban los monasterios sus investigadores fueron enviados a evaluar las propiedades y a indagar acerca del comportamiento de los monjes a través de diferentes informes trascendió que algunos monjes mantenían relaciones homosexuales otros tenían concubinas y habían engendrado hijos esta información proporcionó a Enrique la base necesaria para cerrar tales monasterios y ejecutar a los monjes así como también le dio la oportunidad de enriquecerse de sus ganancias algunos de los monjes más jóvenes fueron liberados pero frecuentemente se volvían contra los hombres de Enrique por lo que se liberaron sangrientas batallas los monasterios fueron saqueados de sus bienes tesoros y objetos los cuales junto con los terrenos fueron pasados a Enrique surgieron algunas dificultades pues los hombres de Enrique encontraron resistencia particularmente en el norte de Inglaterra y algunos de los monjes estaban armados después de la pilulmage de grace después de la gran rebella en el norte en 1537 Henry es llamando a muchas de execuciones en fact hay extremadamente pobres un par de 200 de los que podrían haber sido ejecutados porque tienes que encontrar dos witnesses a cada acto de treason y los recursos de la state no están capaces de encontrar evidencia para más de 200 y Henry vive con con y The abbots were hanged on their monastic grounds. My soldiers hacked and uprooted the holy thorn and set fire to its roots. I took savage pleasure in all these nasty acts. Yet none were nasty enough. None affronted God enough. And then through the later 1530s, the greater monasteries were destroyed one by one. And in the end, another act of parliament in 1539 simply recognized that this had happened. It more or less said, oh look, all the monasteries are now dissolved. And we ought to prove that the king has titled their lands. El país había visto a su rey expulsar a los traidores, a los herejes y a cualquiera que hablara en contra de él o de sus decretos. Se pidió a los vecinos informar sobre cada uno de ellos y algunas veces lo hacían solo para salvar su propio pellejo. Las ejecuciones y las hogueras eran comunes en los pueblos y aldeas de toda Inglaterra. El maquiavélico Enrique tenía todas las características de los dictadores de antes y después de él. Determinado a conseguir lo que quería sin importar el sufrimiento. Para la época de la disolución de los monasterios, en 1540, Inglaterra era un país muy distinto al que Enrique había heredado en 1509. Además, Enrique estaba a punto de contraer matrimonio con su quinta esposa, Catalina Howard. Exactamente 16 días después de la anulación de su matrimonio con Ana de Clavos, Enrique desposó a Catalina Howard. Estaba realmente entusiasmado con ella. Era joven, bella, vivaz. Disfrutaba de los buenos momentos y lo hacía sentir joven. Volvió a ser aquel apuesto adolescente. El talentoso joven que todo el mundo había querido. Y por supuesto, todo se vino abajo para él en los 18 meses siguientes. La quinta esposa de Enrique VIII, Catalina Howard, era una muchacha alegre, generosa y libre de inhibiciones. Prima de Ana Bolena, descendiente de una gran familia católica. Ella había sido abandonada por sus padres y presentada en sociedad por su abuela, la cual era demasiado mayor o se había desentendido completamente del cuidado de su nieta. Tenía 17 años cuando casó con Enrique. I had but to speak to arrange it. I lived in a world where all desires could be satisfied, but where the lack of desire had been the fearsome thing. Now I lived again. To want was to be alive. And I wanted Mistress Howard. Wanted her so violently. Catherine didn't have an idea in her head. She didn't have a religious outlook. She was far too much concerned with trivial things to worry about religion. And someone had to tell the king that his wife was an adulteress. And in the end, who better than one of his most intimate friends, the archbishop? It was difficult enough for Cranmer. But let's not read this in terms of religion. This was a human tragedy and it was about sex. When Henry fell foolishly for a girl much younger than himself, who seems to have been one of these happy, healthy, uncomplicatedly sexy girls who just wants to get laid. Now that's all very well except if you happen to be the wife of the king. Catherine had actually, although passing herself off as a virgin, had actually had a relationship with a young lad when she was growing up. And even after she was married to the king, she really must have been a supreme, didn't it? Because she started a relationship with one of the king's gentlemen. Lo que podía haber sido tolerado en la carrera de un personaje secundario de la corte no podía ser permitido a una reina, quien debía estar completamente fuera de sospechas. No obstante, Enrique estaba encaprichado con él. Catherine became involved first with her music master at the age of only around 11, and then she became involved by a cousin called Francis Derham, who called her his wife, and she called him her husband, and he used her accordingly before she ever came to know the king. I think of all of his marriages as the most tragic. I mean, this is the one of which it's the saddest because it was two people that were utterly mismatched, looking for something in the other that the other couldn't possibly give them. Catherine was the cousin of Anne Boleyn, and in a way she's like a tragic replay of the Anne Boleyn episode, but worse in the sense that the things that Anne was accused of, Catherine really did. Durante casi un año, este extraño matrimonio de contrastes se convirtió en un suceso notable. Enrique, ya cercano a los 50 años de edad, había perdido la mayor parte del vigor de su juventud. Fue duramente impedido debido a su robustez y a una pierna ulcerada, aunque por un tiempo, milagrosamente, recuperó gran parte de su entusiasmo por la vida. He went on this, this athletic regime after he married her. It's like his old self came back. He was out riding. He was jousy, he was lifting weights. He was really getting in shape. It's like he was going to the gym every day. So happy. And that's what makes it so such a trait. He was very happy, but it was all based on an illusion. A pesar de que su condición de reina le agradaba a Catalina, pronto se aburrió con Enrique. Él simplemente no pudo mantenerla a su lado, con el agravante de que estaba demasiado viejo y gordo, y era casi inevitable que Catalina buscara la compañía de hombres de su misma edad. Sin embargo, era tonto que ella no se diera cuenta de que aún el más inocente de los coqueteos sería tergiversado por sus enemigos en la corte. Era muy peligroso utilizar su influencia para nombrar a su anterior amante, Francis Derham, como su secretario privado. Pero fue fatal jugar a la intriga en las escaleras traseras con un hombre joven y bien parecido, Thomas Culpepper, quien era uno de los grandes favoritos del rey. A los ocho meses de matrimonio con Enrique, ella ya estaba locamente enamorada de Culpepper. Everybody knew what was going on about Culpepper, and finally someone said, you've got to tell him, you've got to tell him, someone's got to tell him, he's going to find out. And so they sort of said, Cranmer, you do it, you do it. And so he wrote it all down in the scroll, and he thrust it into Henry's hand after mass and sort of said, there's something here you really ought to read. And then he scurried away. And Henry read it, and he couldn't believe it. He said it was just malicious rumors, and he was angry that someone would be, you know, slandering her this way, and so he appointed a commission to get to the bottom of this and stop this. And to his horror, it turned out it was not slander at all. It was true. I wept. She was a whore, a scheming whore. I swayed up and screamed, a sword, a sword, I shall kill her. She'll not have such pleasure in her debauchery as she'll have agony in her death. Catalina fue acusada de llevar una vida libertina con Francis Durham, antes de casarse con Enrique. En efecto, ella estaba comprometida formalmente con él, y por lo tanto, su matrimonio con Enrique fue invalidado. También fue acusada de haber tenido una aventura amorosa con Thomas Culpepper. Ambos hombres fueron arrestados de inmediato y llevados a la torre, donde los dos confesaron. Enrique, quien no había visto a Catalina desde el día en que recibió la carta de Cranmer, ordenó su detención en una casa en los suburbios de Londres. Durham y Culpepper fueron ejecutados. Culpepper murió primero. No había atajo y yacía postrado en el suelo. Fue decapitado con un rápido golpe de hacha. Luego Durham sufrió el horror de ser colgado, desentrañado y cuarteado, después de lo cual ambas cabezas fueron colocadas en las puntas de dos lanzas sobre el puente de Londres. Catalina no tenía esperanza. Fue detenida en la casa de Sion durante las fiestas de Navidad y hasta el mes de febrero siguiente, mientras se emitía un acta que le permitía ser condenada a muerte sin tener juicio. Una vez hecho esto, Catalina fue llevada a la torre de Londres. Nadie se compadeció de ella ni tuvo derecho a la espada elegante con la que habían decapitado a su prima ni mucho menos a un verdugo francés. Su ejecución fue con un hacha. Enrique entendió ahora que la ilusión de juventud que había disfrutado con Catalina se había marchado para siempre y todo lo que le esperaba en el futuro era una enfermedad envolvente y algo a lo que siempre tuvo un miedo aterrador, la vejez y la muerte. Después de la ejecución de Catalina Howard, Enrique envejeció mucho antes de lo que debía. Solo estaba a principios de los 50 años, pero parecía mayor. Todo el amor a la vida había terminado para él. Su vida estaba desolada por lo que había sucedido con Catalina, por lo que nunca volvió a ser el mismo de antes. Para su sexto y último matrimonio, Enrique eligió a Catalina Parr, una mujer dos veces viuda y extremadamente rica por derecho propio. Cuando Enrique le habló por primera vez de su relación, ella se mostró desinteresada ciertamente. Él no era el hombre de sus sueños. Obviamente, Enrique decidió casar con ella más por compañía que para obtener un placer sexual o asegurar la sucesión. Para este momento, Enrique probablemente sufría de impotencia, lo que sucedía desde su matrimonio con Catalina Howard. Esto explica el hecho de que ninguna de las dos últimas esposas fecundó hijos. Catalina Parr, por ejemplo, sí concibió un hijo de su cuarto esposo, por lo que es poco probable que el problema fuera de ella. Enrique, como muchos de los hombres, Henry married his nurse, married somebody to look after him in his old age, which she devotedly did, even though he must have been physically revolting at that time. The wound in his leg had given him this lingering illness, which meant that he constantly stank of his own rotting flesh. So among Catherine's wifely duties were the daily tending of this pus filled wound and bearing with his frightful bad temper as a result of the pain he was in. El maravilloso joven que ocupó el trono en 1509 se había convertido para 1547 en una abultada y repugnante masa de carne putrefacta, con excesivo peso para ser soportada por sus piernas, además de sufrir de una úlcera en una de ellas, hasta el punto que debió emplear una silla de ruedas para movilizarse. Todavía y cada vez más, resaltaba su antigua personalidad, arrogante, egocéntrica y despiadada, aún enamorado de su última esposa y todavía popular aún cuando todo el pueblo le temía. En enero de 1547, la salud de Enrique comenzó a declinar. Se le había desprendido un coágulo de una vena trombosada en su pierna, lo cual le ocasionó una embolia. Era solamente cuestión de horas. Mucho tiempo después de que sus médicos habían perdido las esperanzas de su recuperación y por temor a su ira, sus cortesanos no fueron capaces de decirle que debía prepararse para morir. En el final de enero de 1547, era un hombre muy enfermo. Y luego tienes todos los escenarios de la muerte, donde tienes los ingredientes usuales, el plodio, la guía, quién va a secar, qué va a suceder, cuándo va a morir. Él escribió una guía, pero característicamente no lo firmó, porque quería realmente mantener un hold sobre sus consejeros. Aquella noche, el cuerpo del rey descansaba en un santuario antes de ser trasladado a la capilla de Huenza. El féretro de plomo, debilitado por el movimiento del carruaje, se abrió repentinamente y la materia líquida del cuerpo se derramó sobre el piso. Pudo observarse a un perro que lamía la sangre, que había caído exactamente como le habían pronosticado a Enrique años atrás si llevaba a cabo su plan de dejar a Catalina de Aragón para beneficiar a Ana Bolema. Luego de la ceremonia funeraria, Enrique VIII yacía en la capilla de San George en Windsor y fue enterrado con Jane Seymour. En el sermón del funeral, solamente ella y Catalina Parr fueron reconocidas como sus legítimas esposas, por lo que su viuda fue la que lo atendió y su esposa anterior yacía en la tumba. Allí estaba Enrique VIII, un interesante capítulo de la historia que concluye con el sonido de la lápida funeraria sobre él. A ningún otro rey inglés se le conoce mejor o se le identifica más rápidamente en sus retratos que a Enrique VIII, la gigantesca figura de hombros anchos con un casco emplumado llevado a un lado, sus fuertes piernas muy separadas, de pie firmemente, arrogante sobre la tierra y con dominante aire de seguridad en sí mismo. Nos da la clave inmediata de su carácter. Verdaderamente es una figura majestuosa. Al realizar una inspección más minuciosa, especialmente en los últimos retratos, surgen algunas dudas. Aquella boca pequeña y angosta y sus ojos de pequeño cochino sugieren mezquindad y hasta crueldad. Están en los últimos retratos. Están en los últimos retratos. estudios, gifted but as he grew older he became so brutal so unfeeling and so actively cruel to Mary, his elder daughter and to Elizabeth that it is hard to retain much sympathy for him also people who eat and gorge and become huge can't help but become a little bit challenging for the rest of us to put it no higher I have the idea in mind of this gorgeous slender youth and then I see this disgusting huge man with this ridiculous codpiece everyone knows that about Henry that whatever else he stood four square and he wore this codpiece it reminds me of that wonderful Spanish proverb, if you can't fight wear a big hat we know he was impotent at the end but the codpiece flourished on it's all rather sad there is magic in the making of a king and as Edward's name was read an involuntary shiver came over us and I knew that like it or not England had a new king then the trumpet sounded with both melody and courage and suddenly it was Edward all Edward nothing left of Henry the king is dead long live the king after his death Edward VI the king of Henry the king of Henry the king of Henry became the king of England but his reign of the king was short then the young king was born after Mary, the daughter of Henry the king of Henry the king of Henry the king of Henry during his five years años de reinado envió a la hoguera a más de 300 personas por lo que se le conoció como María la Sanguinaria una hija tempestuosa producto de un padre turbulento para Biografía soy Jack Perkins hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!